La necrobótica, la fabricación de robots biológicos a partir de cuerpos sin vida de animales, está siendo explorada por investigadores en un proyecto liderado por Mostafa Hassan Allian. En la New Mexico Tech, utilizan cadáveres de aves combinados con mecanismos de drones para fines de investigación y espionaje. Pájaros drones aún no alcanzan la velocidad y maniobrabilidad de los reales, plantean preocupaciones sobre su uso potencial para la vigilancia y el espionaje gubernamental. Este concepto no es nuevo. Durante la guerra fría, el proyecto Aquiline buscaba desarrollar drones en forma de pájaros alimentados por energía nuclear para misiones de reconocimiento abierto. En 1974, la CIA también intentó crear un dron similar a una libélula para vigilancia auditiva, pero el proyecto fue abandonado. Actualmente, la Universidad de Washington investiga el uso de insectos cyborg como sensores para la seguridad nacional, mientras que los ingenieros de la Universidad de Rice han convertido cadáveres de arañas en robots para manipulación delicada. La necrobótica fusiona biología, robótica e inteligencia artificial, aprovechando diseños naturales que son difíciles de replicar artificialmente. Sin embargo, surge la inquietud sobre la posibilidad de que estos muertos vivientes se utilicen con sensores y activadores para propósitos secretos y exclusivos. La convergencia de tecnologías está llevando a desarrollos inusuales que plantean preguntas éticas y de seguridad en el ámbito de la inteligencia artificial y la investigación científica.